¡Hola Dreaming! Soy Lara de Dreaming Girls y hoy estoy en Tokio. Estamos en Disneyland Tokio y te vas a convertir en una... ¡Princesa! Vais a verlo, vamos al salón de belleza de las princesas. ¡Qué nervios! Aquí estamos. Hoy la reverencia de princesa. Muy bien, Lara. Tenemos que elegir vestido, zapatos. Ok, a ver todo lo que hay. ¡Guau! ¡Hay muchísimos! ¿No quieres verlos todos antes de elegir? A ver, vamos a verlos todos. Está de Cenicienta, el de la Bella Durmiente, que ese ya lo tenemos, ¿verdad? Es que ese ya lo tenemos. A ver allí. El de Bella, que yo creo que es el que a Lara le ha gustado más. El de Rapunzel, Ana. ¿Y el otro cuál es? ¿Delsa? ¡Oh! ¿Cuál quieres, Lara? ¿Cuál te gusta? Sí, el de Bella, lo tenía claro, Lara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Y también le van a dejar elegir zapatos. ¿Blancos? ¿Sí? ¿White? ¿White? ¿Ok? Sí, bonitos. Son bonitos esos, Lara. Siéntate, que te los vas a probar. ¡Qué bonitos son! Mirad, tremendis. De princesa. Sí, te quedan un poco flojos, pero bueno. Pero está bien. ¿Sí? ¿Son esos? Sí. ¡Perfecto! Después, también creo que le ponen una tiara y decoraciones. ¡Madre mía! ¡Lara, ya vamos a entrar! ¡Lara! ¡De la mano! ¡Oh! ¡El salón de belleza de las princesas! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡El probador! ¡Oh! ¡Lara! ¡Estás preciosa! ¡Estás preciosa! ¿Están alucinadas con la trenza de Lara de tela? ¿Ahora le van a peinar? ¡Vaya guay! Dos chicas para ti, Lara. Para peinarte de princesa. En el salón de belleza, ¿eh? Esto de Tokio es, ¡ah! ¡Vamos! ¡Alucinante! ¡Vamos! Mira, se llama Bibi Boutique. Bibi Bibi Bopidi. Bibi Bopidi. Le está indicando que tenemos ahí, escrita en inglés, hay, ¿veis? Una historia de la princesa. Ahí da todo vueltas alrededor del salón de belleza. Y puede leerlo mientras que está aquí, en el salón, haciéndole las uñas. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué bonitas! Menuda experiencia, ¿eh? El salón de belleza de las princesas. Esto no lo hay en cualquier sitio. A ver, dilo tú. Bibi Bopidi Bopidi Bop. ¡Bú! ¡Qué bonito todo, por favor! Esto es un sueño, Lara. Y estás quedando preciosa. Ahora le van a poner, ya veréis, le van a hacer un recogido de novia, de princesa. Ya veréis, ya veréis. Que le ponen hasta una extensión. No me lo puedo creer. Le ponen extensiones de pelo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya te verás. Le están poniendo ahí un súper mega moñito. Pero esto es un recogido de princesa total, Lara. Ya verás. Bueno, bueno, bueno. Cuando te veas, vas a flipar. Bueno, estaban ultimando el... Es que ahora mismo si te ves, es igual no te gusta tanto cuando verás ya el pelo colocado, la diadema y todo, ya verás, ya verás el resultado, Lara. ¡Oh! Ya tienes la tiara de princesa, Lara. ¡La tiara! Estás guapísima. Bueno, a mí me parece que sí. Esta es como la de la foto igual. Bueno, no, más guapa que la de la foto. Ahora te van a colocar el pelito para... Bien. ¡Madre mía, Lara! El vestido, los zapatos... Sácame un pie. ¡Oh! Te ponen una banda de princesa. ¡Madre mía, Lara! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di! ¡Buu! ¡Bravo! ¡Oh! ¿Qué te parece, Lara? ¿Te gusta? ¡Está preciosa! ¡Oh! Ha firmado aquí el certificado de que eres una princesa, Lara. ¡Qué bien! ¡Los guantes de princesa, Lara! Eso es lo que a ti te mola mogollón. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Esto es alucinante! ¡Guau! ¡Bien! Ahora van a hacerle una sesión de fotos. ¡Bye! ¡Mira, Lara, nos regalan esto, el maquillaje! ¡El maquillaje, el pintarín! ¡El colorete! ¡Chic! ¿Vale? Ajá. ¡Para las uñas! ¡El poris! ¡Perfecto! ¡Qué bien, Lara! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Vamos, Lara! ¡¿Ok, estamos grabando? ¡Arigato! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ya te has hecho las fotos? Sí, ahora dentro de un ratito nos las dan y se las enseñamos a todos los tremendings ¿Qué tal la experiencia de princesa? De mi tanto Estás preciosa, cariño Y luego se enseña una sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!